El Ángel Perzo de la rama de San Bartolomé de Villa Guerrero Pura docenita, así como lo mira aquí, Polar, Godorniz, Tespluma, Concha, Argentina, Dorada, Leonora, Brandy, Concha de Bolita, Coadigo, Chena, Marliana, Astromelia, Aster, Solidago, pura flor de docena Está cerca, carretera, la autopista está cerca para que no entre por la libre Vénganse a la central, la verdad sí hay futuro Mi nombre es Jovita Millán Fuentes, esperamos que vengan, que nos acompañen Nosotros aquí vendemos todo lo relacionado, accesorios para las florerías Ahorita nos estamos preparando con caja para arreglos florales Nos traen de Michoacán, del Estado de México Los esperamos aquí, todo lo relacionado a lo que ustedes necesitan en una florería Tenemos gente de toda la República Mexicana Y pues yo los veo con disposición de continuar con nosotros ¡Eh! ¡Qué onda! Yo soy Edson Estrada Y pues la verdad es que este lugar es muy mágico, magnífico Me encanta venir a este lugar a comprar rosas Me encanta venir a comprar para mi propia casa Para mi trabajo, para muchísimos lugares Y la verdad es que tienen que venir, tienen que venir a conocer Toda la variedad de rosas tan preciosas, tan mágicas Que hay en Villaguerrero Aprovecho también para invitarlos a mi canal de YouTube Estoy como Edson M Ahí pueden encontrar más contenido de la Central de Abastos ¡Gracias! Somos trabajadoras de la Central de Abastos De la finca Villaguerrero Y damos, este, vialidad Y ubicamos a las personas que nos visitan y que están aquí Por ejemplo está la Rosa, la Flor Chica Todo eso, entonces nosotros, este, los orientamos Y pues estamos aquí, este, para servicios de los que nos visitan Que gusten venir, aquí está abierto a las 24 horas del día Contamos con tres turnos Entonces siempre van a encontrar gente aquí que los atiendan De las puertas están abiertas aquí para todos y cada uno de ustedes Y siempre serán bienvenidos aquí Bueno, les hacemos a todos la atenta invitación a que vengan a nuestro mercado Porque realmente es de todos los floricultores Y de todos los que vienen a hacer su compra Y estamos para atenderlos y darle la mejor disposición Y el mejor apoyo para lo que gusten La Central sigue funcionando normal, las 24 horas Encuentran, este, de todo, calidad y precio Y todas las variedades, lo que busquen aquí hay Y sobre todo, este, precio de mayoreo De mayoreo porque la mayoría del productor está aquí Estoy aquí, en Central de Abastos, en la finca En Villaguerrero Trabajamos todo tipo de arreglos Ramos, coronas, cúnebres Detalles de aniversarios 10 de mayo, 14 de febrero Hacemos centros de mesa Ramos, sobre todo, para novias, para 15 años Sí, claro, estamos ubicados aquí en el mercado de la finca En Villaguerrero Invitamos a todo público en general Para que vengan a ver la variedad de flores Tipos de flores, colores de flores Hay muchísima variedad Vénganse a la Central, a comprar sus flores Los invito a la Central de Abastos de Villaguerrero A adquirir las mejores flores Que es Oriental, Tulipán, Lisián y Solidán Vénganse a la Central de aquí de Villaguerrero Aquí tenemos todas las flores que quieran Villaguerrero La capital de la flor en México Vénganse a la Central de aquí de Villaguerrero